Buenos días de nuevo. Hola Kevin, ¿cómo va este segundo día? Así es, buenos días. Buenos días Anaís, Miguel, como bien dicen, nos encontramos haciendo el recorrido por estas estaciones de mi macro periférico, este nuevo sistema de transporte. Nos encontramos esta mañana ubicados precisamente en la estación Zoológico Guadalajara. Es una que está después de la terminal de la Barranca de Cuentitán. Este es el acceso, el ingreso principal. Vamos a ver en exclusiva para Quiero Noticias cómo es que las personas hacen uso de estas instalaciones. Informarles que el día de ayer y hoy fue completamente gratuito el acceso a estas estaciones y únicamente van a poder ingresar con la tarjeta de mi pasaje. No van a aceptar efectivo estas instalaciones. Vamos a platicar con alguno de los usuarios para saber cómo les parece hasta estos momentos la línea. Señora, muy buenos días para Quiero Noticias en Vivo. Coméntenos, ¿qué tal le parece la infraestructura de esta nueva línea de transporte? Muy bien, está súper bien todo esto, está súper bien. ¿Usted cómo le beneficia a mi macro? Pues mira, muy poco lo utiliza, pero sí, como para llevar a la niña, está súper bien. Y para venir a Guadalupe con mi madre está muy bien. Antes usted usaba la 380. ¿Y lo ve mejor este servicio? Mira, es primera vez que me voy a subir, entonces realmente, pues sí, pero de hecho está bien. ¿Ahora sí que lo va a estrenar? Claro, ajá. ¿Hacia dónde se dirige usted? Aquí a la otra estación nada más, aquí a Belisario. ¿El proyecto es corto? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, es uno de los testimonios. Son 42 las estaciones, Miguel Anaí, es que tiene esta línea de transporte. Son alrededor de 40 kilómetros lo que recorre, se presume que es una hora con 15 minutos aproximadamente lo que tarda. Mira, ya va llegando uno de los camiones, precisamente de mi macro periférico. Ya las personas van a ingresar para usarlos. Este se dirige hacia la zona de la carretera Chapala, allá al sur de la ciudad. Nosotros nos encontramos en el norte y bueno, es el segundo día. Este lunes se considera la prueba de fuego y pues sí, son bastantes los usuarios que están usando ya esta línea de transporte. Mira, Miguel Anaís, estamos, perdón, estamos en vivo. Bueno, nos están pidiendo que ya nos retiremos de este lugar, Miguel Anaís, pero ya, bueno, pudimos captar este número de usuarios que están esta mañana aquí en la estación zoológico Guadalajara. Es como se está viviendo el primer, el segundo día para ser exactos de esta nueva línea de transporte, Anaís. Apenas íbamos a decir que te subieras, pero pues bueno, había bastante, bastantes personas. Eso es que no es para pico. Y parece lata de sardinos, la verdad es que va lleno. Va lleno, lleno, lleno. Pero bueno, ya nos pide que nos retiremos. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Muy amable. Gracias. Gracias, buenos días. Ahí les debemos el viaje. Para la siguiente sí nos subimos y nos paseamos. En este clase nos debes el viaje. Ok.